Mire, estas son imágenes del cruce masivo más grande de migrantes. Estados Unidos arrestó a 1036 en la frontera con México. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió el video en su cuenta de Twitter. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza precisó que 934 personas son familias, 63 son menores de edad no acompañados y 39 adultos solos. La mayoría son de Guatemala, Honduras y El Salvador. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.